El castillo de finales del siglo XII fue construido durante la dinastía de los almohades. Los almohades construyeron en la zona de Vinalopó una red defensiva de castillos, o reformaron los que ya había también. Y el castillo, podríamos decir que tiene como dos fases constructivas. Esta primera de origen almohade, que es la primera muralla o muralla interior, y los dos primeros pisos de la torre del homenaje. Y luego hay una segunda fase constructiva, que es la que se lleva a cabo ya por parte de los señores feudales cristianos, siglo XIV y sobre todo durante el siglo XV. La arquitectura, claro, hay que distinguir entre esas dos partes, la parte constructiva musulmana y la parte constructiva cristiana. El imperio almohade, a finales del siglo XII, construyó con la técnica del tapial. Es decir, ellos levantaban encofrados de madera, con tapias de madera, y entre esas tapias lo que hacían era echar capas de cal y arena, una de cal, otra de arena, una de cal, otra de arena, que iban compactando, que iban almazando con mazos, lo dejaban secar y retiraban los encofrados y los iban colocando encima y encima, de modo que iban levantando lo que son los muros del castillo. Luego ya lo que es la parte cristiana, ya está construida con lo que son la mampostería, que son piedras sin labrar, midas con algamasa, es como está realizada la parte cristiana. El castillo tiene, en primer lugar, un antemural, que es la muralla exterior. Luego al entrar tenemos ya la liza, la liza es el pasillo que hay entre las murallas, que separaron esa muralla exterior o antemural de la muralla interior. Andando por la liza llegamos a la Barbacana, que es una especie de zona más amplia que hay en la liza, donde tenemos los restos arqueológicos de la capilla que tenía el castillo, que era la capilla de la Virgen de las Nieves, ahí también podemos ver un aljibe, hay un pozo también, que servían para el abastecimiento hídrico de la población del castillo. Desde ahí ya se entra, atravesando lo que es la muralla interior, entramos al patio de armas, que es bastante grande. En el patio de armas hay restos arqueológicos de un horno de yeso, de un horno de pan, hay también los restos de un salón comedor, una zona para animales, un pesebre, un molino para moler la harina. Y ahí encontramos en el patio de armas también lo que es el aljibe grande, el castillo, y un aljibe que todavía mantiene la cubierta y en el cual cabían hasta 100.000 litros de agua, de agua de la lluvia. Desde ahí ya se puede acceder a la torre del homenaje. Como he comentado antes, son dos partes, la parte musulmana, que es el primer y segundo piso, y la parte cristiana de mitad del siglo XV, que ya es el tercer y cuarto piso, que dan acceso a la terraza, la terraza del castillo. Habitualmente el castillo se puede visitar tanto con visita libre como con visita guiada. Luego, a lo largo del año, sí que se hacen actividades especiales. Destaca, por ejemplo, las fiestas de moros y cristianos, que son las fiestas grandes de Villena, que se hacen en septiembre. En el castillo tiene lugar la embajada y guerrilla. Es un acto muy espectacular. Se reproduce la toma del castillo por parte, en un primer lugar, de los moros, de las comparsas del bando moro, y otro día por parte del bando cristiano. Hay una guerrilla que llamamos, que es disparos con arcabuces, una especie de trabucos, que es muy espectacular. Desde aquí, invitaros a todos, a todas, a que vengáis a descubrir nuestro castillo, el castillo de Villena, el castillo de la Atalaya. Es la puerta de entrada perfecta para descubrir la ciudad de Villena, que Villena no se acaba en el castillo. A partir del castillo vale la pena visitar el casco antiguo, que está declarado bien de interés cultural. Hay dos iglesias espectaculares del siglo XVI, como son el de Santiago, el de Santa María, el Palacio Municipal, el Ayuntamiento, las ermitas, que parece la pena visitar también. Disfrutar de la gastronomía villenense. Villena es el principal productor de vino de la provincia de Alicante. Aquí hay muchas bodegas que son visitables, que son de la ruta del vino. Y bueno, ya digo, hay restaurantes que también pertenecen a la misma, donde puedo disfrutar de nuestros platos y de nuestros buenos vinos. Así que nada, invitaos que dais todos, todas, a venir a Villena. ¡Gracias!